El presidente Andrés Manuel López Obrador puso el control político del Poder Judicial a través de las propuestas de reforma, disfrazadas supuestamente para mejorar, pero excita el temor de que limite la carrera judicial, detenga la inmovilidad de los jueces y debilite el Consejo de la Judicatura. El presidente de la República se ha querido ir haciendo de los órganos autónomos y del Poder Judicial, esto es innegable, ha propuesto incluso que pueda incrementarse el número de ministros, que puedan hacerse una sala anticorrupción para poder tener más número, mayoría, y yo creo que hay que estar muy alertas a través de nuestros legisladores, aunque ellos tienen mayoría en ambas cámaras, para que no pase esta, que es una disfrazada reforma, supuestamente para mejorar y consolidar la independencia del Poder Judicial, pero que hay puntos varios que deberían de revisarse con más atingencia para no ir a equivocarnos y a debilitar en vez de fortalecer al Poder Judicial. Tienen razón los abogados, tienen razón en preocuparse porque se limita la carrera judicial, porque se detiene la inmovilidad, porque se pueden hacer cambios de adscripción de los jueces muy a la ligera, porque más allá de fortalecer al Consejo de la Judicatura con más poderes, puede ser que en el futuro lo estén disminuyendo y socavando.